Hola, buenos días. Soy la maestra Yadira. Les doy la bienvenida a un día más de trabajo. Comenzamos. El poema correspondiente a comprensión lectora del día de hoy miércoles se llama Llega el invierno. El poema correspondiente a comprensión lectora del día de hoy miércoles se llama Llega el invierno. Estas son expresiones que usamos para referirnos al estado del tiempo, es decir, a las condiciones de la atmósfera que pueden cambiar de un día a otro. Quizá también has escuchado que el lugar donde vives se encuentra en una zona tropical, templada o seca. Esos términos se usan para indicar el clima, es decir, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. El cual no cambia bruscamente, sino que es una característica permanente de la región. Van a leer las páginas 54 y 55 de su libro de texto y realizar en su cuaderno la actividad de la página 55 de su libro de geografía. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de ciencias naturales. Escribe en tu cuaderno el siguiente tema. Además de la explotación de recursos y la contaminación, algunas causas de la pérdida de la biodiversidad en México son las siguientes. Estas causas se encuentran contempladas en las leyes mexicanas. Sin embargo, recurrentemente ignoradas. Esto solo podrá contrarrestarse con el compromiso y la participación de todos. Lee las páginas 69 y 70 de tu libro de ciencias naturales. Realice el anexo número 4 en el cual deberás pegar debajo de cada pestaña las definiciones de cada tipo de pérdidas de la biodiversidad. Escribe en tu cuaderno una lista para el cuidado de la biodiversidad en nuestro país. Finalmente, la actividad número 3 corresponde a la asignatura de lengua materna a español. Vamos a terminar con la práctica social del lenguaje de las leyendas. Van a buscar una leyenda de su interés. Pueden ser las sugerencias que vienen en su libro, ya sea la mulata de Córdoba o las criptas de Cahua, o alguna otra que ustedes encuentren en otro libro o en internet. Después la van a escribir en su cuaderno. Pídanle a su mamá o a su papá que les ayude a grabarlo. La leyenda seleccionada. Manda a tu maestra tu video y una fotografía de tu leyenda. Resuelve finalmente la página 63 de tu libro de texto de español, que corresponde a la autoevaluación de la práctica social del lenguaje. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, espero sus evidencias, los quiero mucho.